Bueno, como les decía, este es el mayo, mes de la naturaleza mexicana, y mi charla se llama Biodiversidad en tu casa, en la ciudad. Mi nombre es Roberto Arreola, soy biólogo, trabajo para la CONAVIO, la que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y en la Dirección General de Comunicación de la Ciencia. Mi charla va a ser sobre biodiversidad en las casas, como les digo, pero para ello vamos a ir, hagan de cuenta que vemos una imagen de satélite y nos vamos a ir metiendo poco a poco, porque la biodiversidad en las casas, que por cierto es muy amplia, me refiero adentro de las casas, pues tiene un contexto, ¿no? No sería como muy lógico hablar de eso, sin mencionar que, pues, México es un país privilegiado en cuanto a biodiversidad, hay otras cosas que mencionar. Algunos de ustedes, pues ya saben de esto, los que están viendo, pero esta es una charla que no es técnica, es una charla para el público en general. No nos vamos a meter en detalles así escabrosos de ciencia ni nada, es divulgación, es para que la gente aprenda algo nuevo. Espero que eso es, ese es mi objetivo de esta charla, espero que, pues, a la gente se vaya con una, con un conocimiento nuevo desde hoy, de esta charla. Perdón, si me distraigo es porque ando viendo acá los comentarios y los caricaturas que me ponen. Esto, bueno, ¿qué es biodiversidad? Biodiversidad es la diversidad de la vida, no nos vamos a meter tampoco en detalles de eso. La variedad de los seres vivientes generalmente se refiere a plantas, animales, hongos, protozoarios y bacterias, ¿no? Todos esos seres vivos y sus diferentes especies es la biodiversidad. La mayoría de ustedes sabrá que hay, o si no lo saben, hay, pues, un poco más de 1.7 millones de especies descritas. Esto es importante saberlo porque las especies que están descritas por la ciencia, pues, tiene relativamente poco tiempo en la historia geológica, pero hay también especies fósiles. Generalmente no se habla de eso, pero hay muchísimas más especies fósiles que solamente 1.7 millones. Además de que siempre se calcula que hay bastantes más millones de especies, que están sin registrar. Las preguntas, aparte de la dinámica, es que un rato antes de las, unos 15 minutos antes de la 1, me voy a detener y la logística de mis compañeros me va a enviar preguntas que van a ir sacando de lo que ustedes quieran preguntar, de lo que yo vaya diciendo en la charla, que tenga que ver con la charla. Y las voy a leer, las que nos den tiempo de contestar si ustedes hacen preguntas. Sabdiel, que es parte del equipo de la Dirección General de Comunicación de la Ciencia, me las va a ir pasando más adelante. Entonces les decía, ¿qué es biodiversidad? Ya se los dije. Este es la diversidad de la vida, las diferentes especies que hay en el mundo, y hay descritas por la ciencia, más de 1.7 millones, ¿no? Es importante también que definamos qué es una casa, ¿no? En el sentido, en el contexto de que una habitación humana puede ser muy diferente. Para empezar, y no vamos a hablar de eso, pero sí hay varios artículos que lo mencionan, hay un registro histórico, algunos bien interesantes, desde poetas japoneses que escribían haikus acerca de la biodiversidad que veían dentro de su casa, ahí por la Edad Media, en Japón, hasta, pues, es conocido que los hombres de las cavernas hace 30.000, 40.000 años ya eran conscientes de que había seres vivos donde ellos dormían, ¿no? Los seres vivos siempre han estado presentes en los hogares, pero los hogares son muy variados y muy diversos, y los seres vivos, pues, dependen de muchas cosas. La naturaleza de las especies que haya depende de muchos factores. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo una habitación humana de ahorita a una de los griegos o de los chinos de hace siglos, ¿no? Pero no nos vamos a meter en estos detalles. Es importante que lo consideremos para que tengan un contexto más amplio, porque este es un tema complejo, es muy complejo. Pero nosotros lo vamos a tratar de la forma más sencilla posible, en lo que dé una charla en Facebook Live. Y, bueno, ahora tenemos habitaciones, por ejemplo, habitaciones, casas rurales, ¿no? Que hay que distinguirlas de las que son de la ciudad. Generalmente, un país como el nuestro, una habitación, una casa, un asentamiento humano, que puede ser desde una choza hasta una casa de campo, no sé, puede ser de madera, de adobe, de varias formas. Pues, no es lo mismo cuando están cerca del campo que dentro inmersos en la ciudad, ¿no? Generalmente, al que están en el campo, pues, tienen mucho más acceso. A mí me fascina ver cómo, cuando vas a algún lado, incluso a un hotel, que usan insecticidas y tienen sus controles de plagas, vas a un hotel y te encuentras una, este, un bicho raro en la ventana, ¿no? Ahí, una mantis, por ejemplo. A mí me ha pasado que encontró mantis saliendo de un hotel. Encontré una mantis una vez, este, que resultó una especie que están ahí luego discutiendo si es o no es naturalista. Bueno, entonces les decía, las habitaciones en la ciudad, pues, también varían, ¿no? Para empezar, hay que tener en cuenta este contexto. En una ciudad, tenemos la biodiversidad que hay en la ciudad y sus alrededores, tomando en cuenta la ciudad como una entidad política, ¿no? Si nada más la tomamos como la mancha urbana, pues, también puede variar un poco. Hay muchos estudios al respecto de la biodiversidad de la Ciudad de México. México ha suscrito algunos proyectos con otros países, por ejemplo, leí uno muy interesante, como Singapur, que han estado haciendo estudios sobre la biodiversidad de las ciudades. Y México ha compartido información con otros países acerca de eso. La biodiversidad en una ciudad puede ser también muy variada si la ciudad tiene áreas verdes extensas dentro o no tan extensas del clima y de muchos otros factores, ¿no? Pero tampoco vamos a hablar de la biodiversidad de la ciudad. Hay, aunque la biodiversidad de la Ciudad de México es muy extensa, tanto como la del país, ahorita recordé que México tiene el 1.5% del territorio terrestre del mundo, es decir, de todo lo que hay terrestre en el mundo, México, nuestro territorio, es nada más el 1.5%. Pero tenemos más del 10% de todas las especies conocidas. Imagínense, lo que parece que tenemos, bueno, México es un país grande con muchos ecosistemas, que ocupa un lugar privilegiado geográficamente, que le da parte de su biodiversidad, ¿no? La Ciudad de México es algo parecido, también es una ciudad que tiene mucha más biodiversidad que otras y además está estudiada, ¿no? Aquí hay una publicación, esto es un anuncio, ¿no? Esta publicación se llama La Biodiversidad en la Ciudad de México. Es una compilación de más de 171 investigadores, científicos mexicanos, que han estado haciendo estudios sobre lo que hay en la Ciudad de México. Esos estudios que son detallados, pues arrojan muchísimas especies en todos los grupos taxonómicos, es decir, muchas especies dentro del grupo de las aves, dentro del grupo de los mamíferos, de los reptiles, de los invertebrados, ¿no? Si ustedes quieren conocer más sobre la biodiversidad de la Ciudad de México, les recomiendo esa publicación que tiene tres tomos. Está disponible en PDF en la página oficial de Conavio, de Biodiversidad Mexicana, y ahí lo pueden buscar como La Biodiversidad de la Ciudad de México. En físico no sé si está todavía a la venta, había pocos ejemplares, pero es una publicación extraordinaria para los que quieran meterse al detalle de la biodiversidad en México, pues pueden ponerse a estudiar ahí. Yo tengo unas cifras que podemos ver acerca de eso, y hay otra fuente importante para... Saludos desde Argentina, Claudio. Igualmente, saludos hasta allá. de Morelos, de Chihuahua. Gracias por estar en esta charla. Hay información que ustedes pueden encontrar fácilmente, tal vez esta publicación que les digo de... que hizo la Conavio, que es un libro padrísimo que me estoy leyendo con mucho gusto, aunque es muy grande, apenas voy en el primer tomo, en los resúmenes ejecutivos, porque sí está muy detallado. Imagínense, son 171 investigadores y se compiló la información y los artículos de esos investigadores que han trabajado en la Ciudad de México. En todos los grupos taxonómicos. Y falta, falta. Ahora, ustedes probablemente han escuchado hablar de... algunos de ustedes de... naturalista. Es una herramienta que tiene Conavio que a estas alturas del partido. A mí me sorprende que sí hay mucha gente que utiliza naturalista. Acabamos de llegar a las 2 millones de observaciones. Esto... desde 2013, 2014 que empezó la plataforma. Naturalista es... eso, una plataforma en internet gratuita que forma parte de una red internacional. Esa red se llama iNaturalist. Y México, pues, digámoslo así de esta forma, fue uno de los primeros en ingresar a esta red. La red proviene de un... un par de personas que están en California que hicieron y la diseñaron. es una especie de plataforma que sirve para compartir fotografías de la biodiversidad. Claro que esa plataforma que ya en la versión de México que se llama Naturalista ya tiene 2 millones de observaciones, les decía, pues, son de todo... de todo el país, ¿no? Es interesante, les sugiero para los que no conocen Naturalista que lo busquen. Es una plataforma muy interesante en estos días que estamos encerrados pueden tener tiempo de meterse y ver de qué se trata. A lo mejor dejemos un ratito Facebook. No hay fútbol. Lo siento para los pamboleros, no hay fútbol. Desde Chilpancingo Guerrero, ¿qué tal? Desde Argentina otra vez. Gracias por sintonizarnos desde Buenos Aires, Argentina. Gracias. Les decía, Naturalista tiene un proyecto, evidentemente, de la Ciudad de México. Su información no coincide exactamente con la información que viene en la publicación de Biodiversidad de la Ciudad de México. ¿Por qué? Por varias razones. La publicación es estrictamente información que proviene de investigación científica. Y Naturalista es información que proviene de las fotografías y observaciones del público en general. Cualquier persona puede participar en Naturalista subiendo observaciones de la naturaleza. pero esas observaciones pueden incluir especies domésticas. El perro, el gato, no es la naturaleza de la plataforma de Naturalista, no es la intención subir animales domésticos o plantas cultivadas, aunque se puede hacer. Entonces, si tú fotografías animales en el zoológico y las subes, pues estás creando como un conteo que no va, ¿no? Aunque no se registran, depende. Si las registras, las debes de registrar, por ejemplo, si vas a un zoológico, pues debes de poner y tomas una foto ahí de un elefante, en la observación de Naturalista debes de poner pues que el animal estaba en cautiverio para que la plataforma no lo registre como una especie más, ¿verdad? Aún así varían. Entonces, yo les quiero decir que la biodiversidad de la Ciudad de México vista desde la el proyecto de Naturalista pues tiene algunos de estos datos más de 133 mil observaciones son bastantes que son como ocho mil quinientas personas que han tomado fotografías en la Ciudad de México y las han subido a Naturalista y se han ido acumulando para esas 133 mil observaciones y cinco mil setecientas especies cinco mil setecientas especies para la Ciudad de México en el proyecto de Naturalista Ustedes generalmente uno de los trabajos que hemos tratado de realizar en la Dirección General de Comunicación de la Ciencia dirigida por el doctor Carlos Galindo que siempre ha sido su versión su visión de que la gente conozca lo que hay desde el principio se empezó a trabajar en eso subir observaciones de nuestros vecinos la gente a veces está como más o menos consciente de eso yo tengo algunos amigos cerca de mi casa vivo cerca del bosque de Tlalpan el balcón de mi casa está a unos 200 metros de la barda perimetral del bosque de Tlalpan entonces es muy común en mi casa igual que en la casa de muchos que haya cacomíxtles ¿no? ese como gato parece un gato tiene la cola esponjada y anillada y es un animal muy delicado hay tlacuaches por supuesto hay muchos murciélagos pero esos son difíciles de observar pero ahí andan y la gente no sabe que son yo he visto personas por mi casa que dicen que los cacomíxtles son gatos los veces no maestro ese no es un gato es un cacomíxtle ¿y qué es un cacomíxtle? bueno es un animal que vive aquí en el bosque de Tlalpan y en la periferia que es nocturno que suele esconderse en los árboles que come insectos come frutos ¿no? y que deja excrementos por todas partes y la gente pasa junto a ellos y no se da cuenta entonces yo les decía parte de nuestro trabajo aquí en Conavio parte porque hacemos varias cosas en la dirección general que nos dedicamos a la divulgación es que la gente se entere que existen esos organismos a unos metros de su casa ¿no? es zarigüeyas cacomíxtles murciélagos muchas especies de mariposas polillas que son mariposas nocturnas insectos hay de todo entonces este dato de 5700 especies que están registradas ahorita en el proyecto de biodiversidad de la Ciudad de México de Naturalista pues quédense con él y pónganse a pensar ¿cuántas de estas 5700 especies conocen ustedes? ¿no? bueno una actividad que hemos tratado de promover últimamente es que la gente que la gente aproveche este tiempo si tiene acceso a un área verde o a un jardín a que se pongan a explorar la observación la observación a detalle de las cosas es como la base de la ciencia no estoy diciendo algo que vayan a tomar equivocadamente los científicos han estudiado muchos años para hacer lo que hacen ¿no? la ciencia no nada más es biología también puede ser física puede ser este matemáticas ¿no? pero los científicos estudian mucho tiempo para hacer eso pero una característica importante y deseable en una persona que está haciendo ciencia y que también es interesante para un ciudadano común es la observación aprendan a observar y a escuchar ¿cuántas especies de aves escuchan ahí afuera pero nunca se asoman a ver si están ahí este ¿cuántas especies han visto pasar por ahí que dicen ¿qué será eso? ¿cuántos colibríes hay en la Ciudad de México? ¿no? por cierto hablando de colibríes ah no lo tengo aquí les quería mostrar la publicación que tiene Conavio de colibríes en la Ciudad de México bueno hay varias especies esto es importante que les esté diciendo saludos de Palenque Chiapas gracias las especies que hay registradas para la Ciudad de México en el libro de biodiversidad mexicana pues varían un poco con los datos de los que están en el proyecto naturalista como les decía por varias razones pero es importante que se queden con la idea de que hay muchos seres vivos que nos rodean y que interactúan con nosotros algunos de ellos por supuesto yo voy a hablar de la biodiversidad un poco más que está dentro de las casas de la puerta hacia adentro indoors como dicen los gringos ¿no? esa biodiversidad es pues no es igual que la que está saliendo de la casa ¿no? es decir al menos no en mi casa y no creo que en la de muchos de ustedes cuando estás dormido despertando en la mañana pase un colibri y encima de la cama eso no pasa este también las aves pues están afuera pueden estar en el jardín sí tenemos plantas pero son plantas cultivadas muchos ya están adquiriendo esta filosofía que se me hace muy buena de cultivar plantas comestibles que pueden tener en su jardín en una ventanita que dé el sol y esa esa se le llama agrobiodiversidad son plantas domesticadas por el hombre y sus variedades son muchas yo por ejemplo estoy tratando de cultivar ahorita aprovechando la pandemia papas y jitomates algunas de las tantas variedades que hay de estas plantas que están domesticadas esa se llama agrobiodiversidad y también son seres vivos que están en nuestras casas o cerca de nuestras casas pero dentro es otra historia entonces les quise dar todo este contexto para hablar un poco sobre lo que hay dentro de una casa por supuesto eso va a depender mucho si tu casa como les decía está a una cuadra del mar o si está en el bosque en una montaña y es una casa rústica aquí en la ciudad hay estudios que incluyen las especies que se encuentran dentro de las casas en naturalista todavía no tenemos un proyecto así estoy o estamos tratando de diseñar uno próximamente va a haber uno que sería algo así como biodiversidad dentro de las casas para que la gente que comparte sus observaciones dentro de las casas las pueda poner ahí pero les voy a hablar de un proyecto que es parte de la red de naturalista de la parte internacional de iNaturalist iNaturalist tiene un proyecto que se llama Never Home Alone ¿no? hay un matiz de como yo pienso como de de gracia en este asunto y yo creo que eso proviene de el creador de esta página el doctor Robert Doon con quien he tenido el placer tener contacto y próximamente espero volver a restablecer el contacto porque lo perdí con esto de la pandemia pero Robert Doon es un doctor que tiene un laboratorio en Estados Unidos no me acuerdo si en la Universidad de Carolina del Norte o en Connecticut Connecticut pero él lleva años estudiando la biodiversidad en las casas entonces creo un proyecto que los invito a que en iNaturalist lo busquen en la parte de proyectos en donde dice todos los proyectos pongan Never Home Alone y debe de aparecer y pueden dar de alta ahí sus fotografías bueno ¿qué tiene de importante este proyecto? que este es específico para especies que están dentro de las casas y ahorita vamos a ver varios ejemplos ah sí le están contestando gracias a los que contestan ahí este las preguntas que ya están haciendo plantemos papas dice Ricardo Clemente sí son este además de que duran mucho refrigeradas son muy resistentes pero hacerlas que crezcan es un poco difícil saludos desde Nuevo León cómo germinar papas y jitomates saben ahí probablemente vaya a haber una charla estén pendientes sobre cuestiones que tienen que ver sobre agrobiodiversidad no es exactamente una charla tal vez sea un poco más técnica de lo que ustedes piensan pero hay muchísima información en YouTube sobre cómo manejar plantas comestibles no y yo les aconsejo que que se entretengan en eso yo también aparte las que les mencioné tengo ahorita me acordé zanahorias no salen todas deformes todavía no se me dan bien pero tengo zanahorias entonces les iba a decir en que estaba dentro de los horarios ah sí el proyecto de Never Home Alone el proyecto de Never Home Alone ha registrado hasta la fecha bueno es un proyecto que se estudió en un laboratorio estas personas a cargo de la dirección del doctor Robert Dunn fueron a tomar muestras no sólo de la biodiversidad que está dentro de una casa hicieron varias tomaron varias casas me imagino que bajo algún criterio y les pidieron a sus dueños que informaran de la biodiversidad pero también y esto lo leí en un artículo de que ellos mismos publican pues tomaron muestras de hongos y bacterias que viven dentro de las casas eso hace el panorama completamente distinto no es lo mismo la macro fauna que podemos ver dentro de una casa a simple vista que la que no vemos la que no vemos también tiene cierta importancia está por ejemplo este ácaro del polvo que suele vivir en las casas nosotros mismos tenemos bacterias dentro de nuestro cuerpo de varias especies en fin en la microbiodiversidad hay todo un mundo pero no es tan normal que una persona por ejemplo suba naturalista una foto de una bacteria y diga ay acabo de entrar al baño hice un raspado lo vi en el microscopio saqué mis guías y descubrí que era el hongo de la especie tal eso si es posible que pase o sea que haya un hongo en el baño de tu casa y que sea una especie diferente a la de otras casas pero que la gente lo haga pues no pero sin embargo estén conscientes también que existe esa biodiversidad en cuanto a la biodiversidad que es como más macro pues este proyecto ha registrado 2262 especies la mayoría de invertebrados si no contamos al ratoncito que anda por ahí en algunas casas dentro de las casas en mi casa por ejemplo y si vale porque cuenta se han metido tlacuaches y los hemos tenido que sacar de atrás de la lavadora pero hay muchas otras especies pequeñas de invertebrados que andan por ahí y este proyecto de Never Home Alone ha registrado 2200 ahora hay también personas que han hecho este ejercicio en su casa está como el doctor Carlos Velasco que no recuerdo cuantas especies ha obtenido pero él vive cerca de una zona rural o bueno no es como la ciudad de México así que tiene muchas especies y es una persona muy dedicada pero esta esta diversidad dentro de las casas puede variar dependiendo de varios factores si ustedes utilizan insecticidas por ejemplo que no se los recomiendo porque son dañinos dañinos para todos los que viven en la casa siren bueno y suelen ser de los que hacen limpieza constante y a fondo con cloro y esas cosas y utilizan muchos medios para evitar que los bichos se metan a la casa pues entonces a lo mejor su biodiversidad no es tal en algunos lugares es necesaria porque si no haces eso se meten todos los bichos del mundo a tu casa pero aquí en la ciudad que es un clima templado no es necesario tener tantas precauciones sin embargo no toda la biodiversidad que está dentro de nuestras casas este pues pueda representar un peligro no porque yo siento que exceso de ácaros por ejemplo puede causar algunos problemas de salud especialmente las personas que son sensibles entonces les voy a mencionar algunas de las especies más comunes que han sido registradas por el proyecto de never home alone las arañas patonas ¿no? la chinche café el cimpies doméstico hay un tipo de cimpies con unas patas muy largas no les voy a dar los nombres de las especies porque además de que no es la intención muchos de estos invertebrados que ves en tu casa pueden ser de más de una especie y ahorita les voy a dar los ejemplos y la gente los llama igual porque se ven se ven muy parecidos pero pueden ser distintos las catarinas por ejemplo se llegan a meter mucho a las casas las moscas por ejemplo la mosca del drenaje ahorita les voy a enseñar una foto los griguitos que no he escuchado griguitos hay un par de especies por ahí de griguitos que por cierto me parece que son originarios no de américa y que hacen sus ruiditos dentro de las casas no se pueden adaptar a vivir ahí hay palomillas hay cucarachas hay arañas pececillos de plata y está por ejemplo los que son de importancia médica como las arañas violinistas no ahora yo les quiero decir aquí en este punto algo que es importante hay gente que estudia estas interacciones entre la biodiversidad que está dentro de tu casa y los efectos que puede haber con los humanos algunos llaman a esto ecología urbana y son investigadores serios que trabajan para establecer estos vínculos para estudiar qué está pasando entre estos animalitos que viven en tu casa y tú o tu familia ¿no? esa como ecología urbana pues se refiere a micro ecosistemas que están dentro de las casas que pueden aportar el espacio y las condiciones de temperatura y de humedad de huecos en cuanto a sitios para esconderse para vivir agujeros que son propicios para que las especies proliferen en mi casa por ejemplo yo fui testigo y esto pues me gusta mucho el tema de de la biodiversidad dentro de las casas y para esto les recomiendo que se metan en el grupo de Never Home Alone y que luego estén pendientes del proyecto que haremos en Naturalista y esta biodiversidad bueno que les decía ecosistemas urbanos ecosistemas urbanos como pequeños entornos en los que hay ciertas condiciones que permiten el desarrollo de especies entonces yo les voy a dar un ejemplo que me llamó mucho la atención muy bien ya se están platicando entre ustedes gracias lo sé bueno mosquitos si claro desde luego y son importantes palomillas de San Juan fíjense como es esto de las palomillas de San Juan yo recuerdo creo que las palomillas de San Juan si no estoy seguro de las que se refiere aquí una persona que está saludos desde el corazón de mi squack gracias este las palomillas de San Juan me parece que eran hormigas que en una época tienen una generación con alas y salen para buscar nuevos horizontes y crear nuevas poblaciones estas me parece que eran hormigas no eran palomillas hormigas que tienen alas y que después las sueltan pero hay una cosa que me parece independientemente de que sean hormigas si me estoy equivocando o sean palomillas cuando yo era niño y el clima no estaba tan desajustado como ahora era increíblemente puntual que la primera semana de lluvias aparecían esas palomillas de San Juan ¿no? ahora pues es diferente y ya ha cambiado tlabonetes aquí en Jalapa espero no haber hecho una palabra fea no sé que sea un tlabonete bueno yo les quiero platicar si ustedes son observadores como les dije dentro de su propio hogar van a poder ver cosas yo vi como parte de esta interacción entre especies dentro de mi pequeña casa yo tengo una tengo esas arañitas que se llaman arañas escupidoras ¿no? se las voy a presentar a ver si la ven bien tiene un aspecto terrible bueno a mi me encanta vean este esta araña escupidora es del género citodes acá está araña escupidora citodes torasica bueno esta araña es bastante común en muchos hogares aquí en la ciudad de México y tiene un diseño cuando lo ves de cerca increíble vean los dibujos ¿no? digo la foto esta foto es de su servidor aquí hay un acercamiento como ustedes sabrán las arañas tienen ¿cuántos pares de patas? cuatro pares de patas ¿no? y también tienen cierto número de ojos aunque puede variar tienen varios pares de ojos aquí hay un dibujito que habla de la familia citodidae ¿no? y vean el diseño el diseño de de la cabeza de la araña que está ahí es prácticamente idéntico a este ¿no? y ahí se ven sus ojos bueno esta araña que tiene de particular es bien interesante resulta que sus colmillos pueden escupir una seda la misma que usan todas las arañas para moverse de un lado a otro que es todo un tema esa seda este en el caso de estas arañas es venenosa bueno venenosa a una escala pequeña ¿no? entonces hay en mi casa otro animalito que les voy a presentar que es bien curioso en mi casa no hay cucarachas aunque la cucaracha conocida por todos la periplaneta americana es cucaracha cucaracha americana o cucaracha rubia tiene varios nombres tiene varios nombres está por todo el mundo no es originaria de México a veces es una cucaracha enorme ¿no? este hay especies que vuelan ¿no? hay hasta un dicho por ahí que dice era bien valiente hasta que la cucaracha voló ¿no? cuando ves volar una cucaracha dices ay, ay, ay bueno no todas las cucarachas son esa como esa que además suelen vivir en lugares donde puede haber eh cosas en estado de descomposición y por supuesto bacterias que pueden ser dañinas y las cucarachas no suelen tener buena fama eh en ninguna parte en mi casa hay una cucaracha que es eh nativa de México y parece ser que en el bosque de Tlalpan bueno no parece ser porque yo una vez ya la encontré ahí eh cuando estaba haciendo mis observaciones paseando por el bosque de Tlalpan eh una muestra de tierra encontré esta cucaracha se las voy a presentar apenas la acaban de describir me parece eh en el dos mil en el dos mil tres recientemente que pasó que pasó sab bueno creo que me llamaron por error faltan 15 minutos ah que ya me apure bueno les quiero platicar me imagino que es lo que me quiere decir sabdiel que me apure a ver aquí tenemos mi mecoblata de Bardi esta cucarachita que fue escrita hace pocos años esta es la hembra no tiene más de 5 milímetros de largo es muy pequeña y este este es el macho que también es pequeño no más de 5 milímetros esta cucarachita la llaman cucarachita de la arena bueno resulta y lo que les quiero platicar el drama al drama todo lo que da en el baño de una casa un día estaba un día estaba en el baño de la casa de ustedes y pude observar con toda claridad mientras me lavaba los dientes como esta araña que les decía la citodes la araña escupidora cazó una de estas cucarachas escupiéndole no me hubiera gustado filmarlo y tener el equipo para hacer un acercamiento y ver como pasó pero venía la cucaracha caminando de un sitio para acá y la vi lo primero que piensas ahorita la voy a aplastar esta cucarachita este que está siendo estudiada todavía venía la araña del otro lado y le escupió la seda venenosa la inmovilizó se acercó a ella así como en zig zag y se la comió ¿no? esto es un ejemplo de muchas cosas que suceden dentro de sus casas y que ustedes a veces no se percatan algunos de los bichos más comunes que hay ¿quién no ha visto esta? la mosca del drenaje clogmial vipuncata ¿no? está por todas partes esa mosquita la ven en el baño en todas partes van a veces ¿no? lo que les decía es importante aquí hay dos pececillos de plata dos especies distintas esta a ver así ahí está pececillo de plata es una especie que puede estar en sus hogares aquí en la ciudad de México y esta es otra también famosa el episma ¿no? este pececillo de plata también es muy conocido saben por qué son pececillos de plata y se puede observar un poco en esta foto porque son son como plateados ¿no? lo que les decía que a veces puedes confundir las especies unas con otras esta es la palomilla de de la alacena yo la he encontrado llega a aparecer en las semillas este que tienes almacenadas en la alacena y de repente salen montones de polillas de la alacena eso pasa eso pasa sobre todo si si compras semillas no sé frijoles arroz que ya traigan gusanitos larvas de esta polilla y está esta la polilla de la ropa también la pueden tener en su casa ambas le llaman polillas ¿no? y de hecho hay más especies no son las únicas polilla de la alacena de polilla de la ropa son dos especies completamente distintas y hay más y también se llaman polilla de la alacena ¿no? polilla fulana polilla mengana y están dentro de los hogares ¿por qué? porque por ejemplo la polilla de la alacena sus gusanos sus larvas antes de volverse polilla sus este si pues sus larvas están se alimentan de semillas ¿no? y tú las vienen en la en las semillas que compras no sé jitomate o algo así jitomate frijoles o arroz y después salen ¿no? si las dejas ahí meses se comen todo y cuando abres está llena de polillas a mí me ha pasado también es importante ya casi para terminar faltan ya casi 10 minutos voy a a terminar con esto no toda la biodiversidad que está en la casa este a todo mundo le agrada ¿no? hay más cosas ya les comenté moscas hay este mosquitos hay muchos tipos de arañas yo les recomiendo que busquen la plática que va a haber del maestro Diego Barrales sobre arácnidos él les va a dar más detalles y precisamente va a mencionar algo de esto tenemos algunos invitados ¿no? que no hay que tenerles tanto miedo aunque se ve impresionante lo que quiero es que vean se den cuenta que son unos animales increíbles estos bichos ¿sabían ustedes que los alacranes la mayoría de las especies son bioluminescentes? de noche se ven de otro color así como fosforescentes ¿no? busquen artículos sobre eso y fotos bioluminescencia en alacranes en Google véanlo y hay otras especies que pueden tener cierta importancia ¿no? de esto va a hablar seguramente el doctor maestro Diego Barrales que es un experto en arácnidos en una charla que va a dar aquí mismo por Facebook en este mismo canal más o menos a esta misma hora este y ahora voy a contestar algunas preguntas faltan 10 minutos ¿cuándo es la práctica del doctor Barrales? voy a ver voy a checar ahorita ya vi esa pregunta el 21 de mayo el 21 de mayo es la charla sobre artrópodos sobre que va a incluir hablar sobre alacranes y especies de este tipo arañas que hay en la ciudad de México no sé cómo vaya a abordar el tema porque el maestro Barrales puede hablar sobre toda la biodiversidad de arañas que hay en el valle de México que es mucha y a lo mejor menciona las que hay dentro de la casa que es un poco distinta entonces voy a leer algunas preguntas que me han estado mandando por acá Nancy Almazán soy docente me interesan estos temas que son el campo donde todos debemos accionar para mejorar nuestro entorno y crear conciencia ecológica de qué manera solicito los temas para niños de primaria ok bueno yo le recomiendo a Nancy Almazán que se meta a Naturalista que cree una cuenta y que busque la información sobre biodiversidad en la ciudad de México el proyecto que les mencioné cómo llegar a los niños no tenemos algunos materiales nosotros pero no los tenemos todos los que quisiéramos nos hace falta trabajar mucho pero si es importante llegar a los niños y decirles que hay especies que son peligrosas que otras son interesantes en la medida que nosotros los eduquemos y les enseñemos que los bichos no son para pisarlos inmediatamente cuando los ves sino que hay que observarlos antes entonces estamos creando personas personitas que más adelante van a ser más conscientes de su entorno y las especies ¿no? bueno cualquiera como no va a haber suficiente tiempo quiero darles mi correo electrónico que es rarreola arroba conavio punto go punto mx lo voy a repetir yo voy a estar disponible para que me envíen los que quieran sus preguntas y yo me comprometo a contestarlas que tengan que ver sobre el tema por supuesto si puedo ayudarles en alguna cosa y si quieren saber los artículos que le mandé alguna biografía sobre esto se los puedo pasar rarreola arroba conavio con v grande punto go punto mx bueno dice acá Luis Eduardo Almazán las cucarachas y hormigas son malas en una casa como evitarlas bueno eso es más como de control de plagas yo hablo sobre la biodiversidad pues ahí tengo varias especies de cucarachas y de hormigas como controlarlas pues no es el tema de la charla la verdad es que yo no uso insecticidas no me gustan prefiero otro tipo de controles como la limpieza ¿no? este pero pues si tienes ese problema y temes por las si las cucarachas que tienes son de esas que andan transmitiendo pues enfermedades pues entonces si te recomiendo que a lo mejor busques información sobre cómo control de plagas por medio de insecticidas ¿no? hay muchas especies de hormigas ¿no? muchas se han acabado yo me acuerdo cuando era niño había especies había hormigueros por todas partes en la ciudad hemos usado tantos insecticidas y hemos cambiado tanto las cosas que ya es difícil encontrar un hormiguero honestamente pero hay unas especies de hormigas introducidas aquí en la ciudad de México que son originarias de Sudamérica y que puedes verlas a veces cuando hay por miles comiéndose algo ¿no? así son increíbles son rojas y muy pequeñas si tienes un problema así te recomiendo un control de plagas dice bueno no te distraigues con los comentarios cinco minutos tres minutos ¿cuáles especies son peligrosas en las casas? bueno yo diría que el alacrán que les mostré el by hobbies mexicanos el alacrán marrón es pequeño en realidad yo el otro día en la casa de ustedes hace una semana tenía mucho de no ver uno estaba descalzo y al pobre le di una patada no me di cuenta y salió volando por allá pero mira excepto que seas especialmente alérgico a veneno de un alacrán que eso sería raro pero es posible o que seas una persona muy pequeña o una persona muy mayor pues no pasa nada o sea yo creo que esos alacranes no son peligrosos excepto en ciertas condiciones su veneno no es tan fuerte sin embargo las arañas violinistas que hay varias especies si tienen importancia médica y no soy yo la persona más adecuada para hablar de ello solo te puedo decir que puedes encontrar en Enciclovida y en Naturalista que son dos plataformas que tiene Conavio información que busques información sobre loxoceles sobre las diferentes especies de arañas violinistas que hay y busques las fichas que contienen y lo que hablan hay varios artículos sobre la importancia médica de las arañas violinistas aprende a identificarlas ¿no? esto si puede ser peligroso no va a haber tiempo de contestar todas las preguntas pero como les dije pueden mandármelas a mi correo ¿cuáles son los impactos derivados de la pandemia sobre la biodiversidad? bueno esa es una pregunta que habría que estudiarla evidentemente al parecer en todas partes del mundo los organismos están regresando a zonas donde no hay seres humanos ahorita entonces sienten que no hay peligro entonces están regresando ¿no? en el caso de la ciudad pues yo creo que esta ciudad tiene tanta biodiversidad que yo veo prácticamente igual todo hay muchos animalitos por todas partes y en los parques sería cosa de ir no sé a las periferias a ver si alguien hace un análisis si ha detectado más algún lince más lince de los que debería de haber en las zonas boscosas porque debo decirles que la ciudad de México pues incluye unas zonas silvestres sobre todo al sur de la ciudad importantes ¿no? por eso también como ciudad sin contar la mancha urbana pues hay zonas importantes bueno vamos a ver preguntas de acá ¿qué especies de invertebrados has encontrado en casa que estén en peligro de extinción? que yo sepa ninguno en peligro de extinción no y no he visto mariposa monarca que está sujeta a protección especial dentro de las categorías de riesgo ¿no? yo creo que difícilmente vas a encontrar a un invertebrado en peligro de extinción dentro de una casa en la ciudad de México recuerdo cuando era niña había unas enormes rojas con alas eso es como la ¿qué es una especie? esa es una buena pregunta y tal vez con ella voy a concluir una especie es un conjunto de poblaciones de un que se pueden reproducir entre ellos y que dejan descendencia fértil las poblaciones se refiere a que forman comunidades en ecosistemas que pueden estar separados unos de otros una población una especie los científicos le ponen un nombre científico para distinguir la de otras generalmente hay especies que se parecen mucho hay algunas que llegan a hibridizarse es decir se mezclan entre ellas siendo diferentes aunque son del mismo género son muy relacionadas pero generalmente lo más seguro es que la las especies no dejen descendencia entonces pues una especie es un conjunto de poblaciones de los mismos organismos que comparten las mismas características físico-químicas de un ecosistema y que se pueden reproducir entre sí y dejan descendencia fértil es una respuesta sencilla aunque te voy a decir quien preguntó que es una especie les puedo decir que la definición de especie para los fósiles es distinta no no puedes ver todo lo que puedes ver en un organismo vivo en uno que está convertido en piedra y que es un fósil de más de 10 mil años este ya sé ya tienes dos minutos para terminar bueno a mí me gustaría pasarme toda la tarde hay muchos detalles que todavía me faltaron decir pero son la una en punto y dicen que estas charlas facebook live deben ser puntuales no sé por qué las personas que quieran o que tengan alguna inquietud importante les digo escríbanme voy a repetir otra vez mi correo r arreola arroba con avio punto go punto mx con gusto voy a contestar algunas de sus preguntas y tienen que ver con el tema entonces muchas gracias por estar en esta charla espero les haya gustado fue una charla muy ligera con algunos datos también que no son para que caigan pesados es para público en general pero esta informe estos temas tienen información de fondo que ustedes pueden ir a buscar en los lugares que les mencioné no pues eso sería todo muchas gracias me despido que estén muy bien y váyanse a la siguiente charla de mañana y vean la del maestro Diego Barrales que él va a hablar sobre arácnidos en la Ciudad de México me parece entonces mucho gusto en haber estado con ustedes cuídense ok gracias